Murió Just Fontaine, el goleador récord en historia de los mundiales de fútbol FIFA. El ex delantero Just Fontaine, una verdadera leyenda del seleccionado francés y del fútbol mundial. Falleció este miércoles a los 89 años y será recordado, entre otras cosas, por los 13 goles que anotó en la Copa del Mundo de Suecia 1958, una marca que permanece imbatida. Just Fontaine, nacido en Marruecos y nacionalizado francés, falleció en la ciudad de Toulouse donde residía, según le indicó su familia. Just Fontaine, leyenda del fútbol francés, murió este miércoles a los 89 años. Con la muerte de Fontaine, solo quedan vivos tres integrantes del seleccionado francés que fue semifinalista en Suecia 1958. Dominique Colonna, Robert Mouinette y Bernard Chiarechi. El ex futbolista, quien sobresalió en el Reims, equipo con el que logró tres títulos de la liga francesa. Había nacido en Marruecos cuando el país africano estaba bajo el dominio de Francia y debutó en 1950 con la camiseta de la Unión Esportiva Marrocaine. Un equipo marroquí en el que estuvo hasta 1953. La carrera de Fontaine como jugador tuvo un abrupto final en 1962 con solo 28 años después de dos fracturas en una pierna. Y está considerado una leyenda de los blues con 30 goles en 21 partidos jugados entre 1953 y 1960. Se habla mucho de mi récord pero lo hubiera cambiado por 5 o 6 años más jugando porque el fútbol era mi pasión. Estuve en lo más alto y gané mucho dinero en esa época, dijo el ex futbolista en una entrevista realizada hace algunos años en Francia. En su carrera como director técnico Fontaine dirigió al Paris Saint-Germain Club al que ayudó a lograr el ascenso a la primera división del fútbol francés en 1974. Lo que se lee ahora.